...cuando se acercaron dos individuos en una motocicleta que dispararon rápidamente sobre el almirante Quijada. La policía aún permanece de guardia. El automóvil fue rápidamente... ...se creó que la muerte de aquel mundo. El gallego Fernández, Palmeiro, un combatiente del art. El 22 de agosto era el piloto de los libros. Los libros de plomo serás por el 22. Los libros de plomo serás por el 22 de agosto. Los libros de plomo serás por el 22 de agosto.